En el 2015 comenzamos este sueño deportivo con más de 800 atletas. Fueron muchas las familias que participaron con alegría y entusiasmo. Fue en la ciudad de las nubes verdes donde comenzó todo. Eri y Piades nos abrieron sus puertas para cumplir esta meta. Comenzamos a forjar el evento recreativo más importante del departamento. La participación masiva de los marinienses llenó los corazones de alegría. Han sido ya cinco versiones de este evento solo interrumpido por efectos de la pandemia. Pero hoy somos más fuertes y asumimos un doble reto. Unir a dos ciudades a través del deporte. En Imbiaves donde nació la idea será el 21 de noviembre y en Pasto el 12 de diciembre. Bienvenidos a la Carrera Atlética Internacional 10K. Hoy renace el sur. Con Familiar de Nariño. Una sola familia.